¡Hijo de puta! Talismán de Célico, factura con una zurda en una pelota que le baja de manera Impresionante la Tuca Ordóñez, es el primero del partido Ecuador le está ganando a Argentina, ganando la posición Romario Pared de cabeza, doble cabezazo y adentro gana Ecuador 1 a 0 Entre la Tuca que la peina Mascherano antes, Romario, Ordóñez, Romario Nuevamente la definición cruzado, al minuto de juego rápidamente Ecuador convierte esto que puede ser un golpe de knockout para la Argentina Sin duda, sin duda, lo que se le viene a Argentina es durísimo Un minuto apenas y Ecuador está adelante Jugada limpia que nace de un rechazo de Pedro Pablo Velasco desde la defensa Y aunque no la gane en primera instancia la Tuca, va a pelearla Hay que pelear cada una de esas pelotas y después jugada limpia Como de pimpo, de la Tuca para Romario, de Romario para la Tuca, la Tuca con Romario Y termina en un gol Bien El argentino Messi, Messi, el crack del fútbol mundial firme en el Atahualpa Inicia la maniobra con una pelota que recupera con Enzo Pérez Y termina la acción cuando el jugador número 7 Pivotea en forma espectacular Benedetto, Benedetto y el fideo Di María Y Messi la termina dentro, pide guerra el partido, este está 1-1 Lo venía anunciando Argentina, esta es la tercera por ese costado Dos centros y un remate Y a la tercera, al centro, viene la conquista del cuadro argentino Algo de libertad ha tenido Lionel Messi en ese último cuarto de campo Justamente atrás de los volantes de marca ha recibido la pelota Argentino, en esa zona, si te descuidas un segundo Y si la pelota le queda al número 1 del fútbol mundial Cobraste, eso le pasó al equipo ecuatoriano Y está Messi convirtiéndose en la figura preponderante en el partido Porque lo da vuelta Argentina Ya en el minuto 20 Viene la acción en la que recibe Lionel Messi cuando intenta salir a Aymar Y ahí está Messi Presionó, arriba Messi Hasta eso, ahí recupera Messi la pelota Y define fuerte arriba Él solo, él solo realmente ha desequilibrado la salida ecuatoriana Se ha encargado de dar vuelta este partido que había iniciado muy bien Favorable al equipo ecuatoriano Y lo da vuelta en 20 minutos de juego Y muy tibia la reacción de la defensa ecuatoriana en todos sentidos Primero el rechazo corto de Robben Arboleda Luego Messi que recibe la pelota entre Ceballos Orezueli, Triago, Pedro Pablo Velasco Y bueno, finalmente de nuevo Imarque no va a rechazar como se debe en esa posición No, 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 no